Cuando Lucky Prescott y Spirit Jr. estaban contando las ovejas apareció un cachorro discapacitado llamado Pace y resulta que necesitaba ayudar ya que tenía tres patas para que así pueda coordinar en lugar de vivir normalmente como son las cuatro patas resulta que tanto Prue, Abigail y Lucky pues estaba en el establo que había ocurrido y claro cuando se tropezó con una de las piedras que estaba jugando pues se cayó y pues tuvo que atender ese raspón pero bueno se logró recuperarse colocando la tablita pero se rompió entonces lo que hizo fue como atender uno de los animales más inteligentes y eso que le podía auxiliar a los otros animales a seguir recuperando las heridas como es el caso de un zorro traído de un vagón de rescate y eso que Pace, el cachorro discapacitado pues seguía atrayendo con la ayuda de las pals es decir, Blue Granger, Abigail Stone y Lucky Prescott con sus caballos Chica Linda, Pumeron y Spirit Jr. en el establo Chica Linda, Pumeron y Spirit Jr. en el establo Chica Linda, Pumeron y Spirit Jr. en el establo